Señoras y señores, buenas noches, comenzamos a semana, vamos con todo, comenzamos saludando a Stephanie Crepo. Mira, mira qué linda, mira qué linda. De perfil, de perfil. ¡Ay! ¡Ay! Estás tan linda, linda, las chamos de mero ayer. Penso gigante para mi querida Macarena Sánchez. Mira, eso. Ya muy formado hoy día con la Maquita Sánchez. Felipe Vidal, Juan de San Juan de Maestro, arrancamos el programa de hoy. Atención, amigos míos, todo parece indicar que existen impactantes pruebas de que en la pintura de la antigüedad, muchas personas, autores de estas mismas obras, fueron testigos de objetos voladores no identificados. Vale decir, puede que las pinturas hayan sido las fotografías de antes, que de alguna manera prueba la existencia de vida extraterrestre. Partamos por esta, por ejemplo. Vamos a la explicación fidedigna de qué los analistas de arte dicen que podría realmente significar, pero nosotros, en comparación con la tecnología que hoy día detentan los humanos, podríamos llegar quizás a otras finalidades y objetivos como conclusión. Pero ahí están como sobre el platillo volando literalmente. Entonces, excelente Macarena, entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué se habla de esta pintura? Se dice que en realidad, en términos de diagramación, en términos de composición, se da esta condición que nosotros hoy día interpretamos con un ovni, pero que en estricto rigor, el autor lo que quiso fue colocar a Jesús, colocar a la Virgen María y una especie de acumulación de nubes. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué el autor, pese a la simetría que marca en este cuadro, decidió pintar las nubes todas iguales y a través de rasgos sencillos, ¿cierto? Con esas pequeñas pinceladas que parecen darle una forma más circular y estable que es la típica información, exacto, y información que no es la típica, porque las nubes nunca se ven así. Es una nube como condensada, Río. Absolutamente. Y cuando, como tú bien decías, Maca, si la nube principal que está en la mitad del cuadro parece ser la plataforma y el círculo que encierra a estos seres divinos, pareciera que estuviera en la cúpula como en su propia nave, amigos míos. Entonces, aquí viene la primera dicotomía. Por un lado, teníamos que pensar, si sacamos el componente extraterrestre de esta pintura, es que, como algunos analistas dicen, en realidad estos serían simplemente nubes. De hecho, el cuadro se llama El Milagro de la Nieve como tratando de hacer un ejercicio de comparativo entre milagros de Jesús con lo que hizo, por ejemplo, Moisés en la caída del Maná. De hecho, el autor es mazolino de Panicale, el Museo de Florencia y Italia. Esto data del año 1428 después de Cristo. Y recalcando, este retrato muestra la representación de Jesús y María sobre una nube con forma circular, como que le hace un cama feo. Pero nosotros podríamos decir que esa es una ventana. Y acá no puede estar comprobando que los dioses finalmente sean extraterrestres o tengan alguna relación porque está como ensalzando, como si fueran dioses, pero sobre la tierra. Parece ser eso. Entonces, digamos que estamos hablando de un autor cristiano, en donde existe Dios que creó la tierra y todo lo que existe en siete días. Nos colocó los únicos seres vivos en todo el cosmos, nosotros acá. Pero decide colocarlo en esta especie de aparato por el cual se desplaza Jesús y la Virgen María. Y eso a nosotros nos remite a lo que parece ser un ovni, más con las formas de atrás en formación, que son nubes parejas. Muestre nomás prueba, Maestro, por favor. Atención con lo siguiente, señor director. Esto es el teatro del mundo. Ojo con aquello. Esto es innegable. ¿Por qué? Porque lo que van a ver, amigos míos, es el fiel retrato de cómo un testigo dice que se encontró con este fenómeno en el cielo. Vale decir, no es una interpretación autoral, es, va bien dicho, la pintura de un hecho, de un encuentro, de algo misterioso en el cielo con el autor. Esto se encuentra en el Museo de Holanda, 1660 después de Cristo. Retrata el encuentro que tuvieron dos barcos con un objeto no identificado durante una exploración en el mar del norte de ese país, los Netherlands u Holanda. Atención. Esto lo pintó uno de las personas a bordo, ¿cierto?, de estas embarcaciones. ¿Qué son esos? Parecen soles. Parecen soles, ¿cierto? Sin embargo, ellos decidían hacer acuso de que el suceso que vivieron con el sol claramente ubicado en algún lugar del firmamento, se aparecieron dos objetos que en algún momento se encajan, creando una especie de prisma uriolas a los lados, y si uno lo fija en detalle, hay rostro dentro de aquello. Amigos míos, para que no quede ninguna duda, eso no es el sol, no es el cenit, no es el atardecer, no es la luna, no es un eclipse, sino que el autor de una de las personas que iba a bordo de este barco decide retratar algo, que en la bitácora está anunciado como un fenómeno anúmero en el cielo, e incluso dibuja tripulantes. Me parece extraño porque el dibujo, la técnica usada en el barco y todo es muy linda, y este otro es como más como un... Muy realista, claro. Sí, como un cómic, claro. Pero ¿sabes qué? A mí me llaman el de que esté rodeado de rojo. Siento que de alguna manera quieren hablarte de fuego o de luces. Puede ser de algún sistema de fulgor, estamos hablando, mira, específicamente de 1660, digamos, no hay un sistema de comunicación eléctrica, falta mucho para aquello, digamos, no hay bombillas, nada parecido. Y el hecho de que las caras sean tan grandes, tiene que significar que las caras se veían tan grandes, porque si no, desde los barcos, ¿cómo vieron esas caras? Absolutamente, porque tú acá vas a dar un punto, todo parece indicar que más allá de la plasticidad, digamos, de, vale decir, del sello autoral que hay en esa pintura, más bien lo que hay ahí es una especie de impresión fotográfica. Entendiendo cómo eso es como tratar de retratar fidedignamente lo que vieron, no tiene interpretación mucha. Es que da la sensación que hubiesen estado mirando como detrás de un vidrio, o sea, como si hubiesen estado atrás, porque igual es una imagen media difuminada. Porque eso se parece mucho al cuadro anterior de Jesús, que pareciera como en una cúpula, como mirando desde un ventano. Eso te iba a decir, hay una coincidencia total. Entonces, yo lo pregunto al revés, y estoy repitiendo al cuadro anterior, ¿no será que vieron unas naves y alguien dijo, lo único que se imagina que sea eso es porque el Señor Jesús viene adentro, porque qué otra cosa podría provocar semejante prodigio. Entonces, ahí decide pintar Jesús sobre un fenómeno como este barco holandés que vio en el año 1600. Es una señal de la divinidad. Absolutamente. Atención, vámonos esta vez antes de Cristo, pero mucho antes de Cristo. Lo que vamos a revisar es uno de los tantos textos védicos que existen, estoy hablando de la cultura de la antigua India. Museo de Japón, recuperado para aquel lugar. Esto, atención, tiene 2000 años de antigüedad. Imagen de un libro de la antigua India que representa los objetos voladores que vienen a esa época. Ojo, esta cuestión es más categórica, porque ellos no es que dibujen algo, lo que vamos a ver en Cosas de Segundo, y digan, pero ¿sabéis que yo creo que el autor quería representar otra cosa? No. Los textos que acompañan estas ilustraciones dicen, eso que ven ahí eran los transportes ruidosos y envolventes de fuego con armas superpoderosas en las cuales los dioses pasaban por el cielo, a veces aterrizaban, se comunicaban con nosotros y luego volvían a partir sobre lo mismo. ¿Vale decir? Es una descripción fidedigna, clara, acuciosa de una nave, porque una vez más vuelvo a preguntar, ¿esta mezcla de dioses y tecnologías nunca, desde chico nunca me cuadró? Si son dioses capaces de dominar el clima, el tiempo, decidir quién muere y vive, ¿por qué necesitan medios de transporte para movilizarse? ¿Vale decir? Necesitan, están afectados por la gravedad y todo. ¿Puedo verlo más cerca, salvamos? Por favor, maestro. Eso que parecen gorros mexicanos, en realidad estamos hablando de aproximadamente 2.000 años antes de Cristo. Textos védicos. Entre los que puede uno meter el vagabandita, el majabarata, de hecho ahí corresponde eso. ¿Y en esto también le daban un significado religioso? De alguna manera, sí, pero el significado religioso tiene que ver con... No, como lo tenemos nosotros hoy. Esas son las naves donde los dioses del panteón intremendo que tienen los indios se movilizaban. Son los mismos objetos entre los cuales se describen que se enfrascaban en batallas cuando un dios se enojaba con otro en particular. Vale decir, ahí no hay una interpretación de nada, no hay una negación. Esas cosas son en las cuales viajaban sus dioses y las que disparaban, las que aterrizaban y a veces por lo general se veían en el cielo, que es lo que le llamaba tanto la atención. Ahora, la forma no es casual. Eso, hasta el día de hoy, se siguen viendo con esa misma estructura, estas misteriosas naves que nosotros llamamos, entre tantas otras, como OVNI, objetos voladores no identificados. Atención con la siguiente, amigos míos. Estamos revisando impactantes retratos, pinturas de la antigüedad que parecen claramente ceñir, en algunos casos ya lo hemos visto, testigos directos de lo que parecen ser hoy día, entre lo que sabemos de aquellos objetos voladores no identificados. Esto es Israel. De hecho, el título, Israel.esperanza en el Señor, que es lo que está escrito abajo en alemán. Lugar, museo de Chijiozara en Alemania. Espero que lo pronuncie bien. ¿Cómo se escribe eso? Sí, Chijiozara. Muchas gracias. Esto es del año 1523 después de Cristo. Este retrato muestra una posible nave extraterrestre descendiendo hacia una casa, casi como un encuentro entre el Espíritu Santo, como cuando la Virgen María la dejó inmaculadamente concebiendo a Jesús. Entonces, a ver, aquí hay algo muy extraño. Si yo tuviera, a ver, si esta pintura yo no supiese que data del año 1500, podría decir que en realidad es en la ilustración del típico caso de una familia que en su hogar son testigos de un ovni y dado ciertas luces que aparecen bajar de la misma. Un caso de abducción, como lo que algunos llaman visitantes de dormitorio o un encuentro cercano del cuarto tipo, donde los habitantes de la casa son visitados, ven la nave y se acerca a ese punto de proximidad con el hogar porque deciden retirar a uno de los habitantes de esa casa para luego devolverlo. Por algo llega ahí, digamos. Ahora, ¿qué es si no vemos un cúmulo de un marco de nubes alrededor? Que parece ser como el sistema de camuflaje que a veces estas naves ocupan. Siento que la luz tiene arriba, el platillo y todo este como halo de nubes le da movimiento y hace como... Tremendo punto, no por nada usted es la campeona, digamos, de los horrores de película. Pues bien, eso, esa es la parte de la composición autoral que obviamente detenta este cuadro. Ahora, esta figura claramente no es una nube. No es un sello patrio, tampoco tiene que ver con una simbología como un escudo familiar. Entonces, lo que dice, como bien decía la maca, hay un escenario de cierta pomposidad de encubrir esto, ¿cierto? Con nubes extrañas de lo cual desciende este objeto y que está la particularidad de colocarlo muy cerca al techo de la casa para dar la connotación de cielo, de arriba viene, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquí viene la gran pregunta. Estos son caprichos, opciones estéticas de los distintos pintores en la antigüedad para describir simplemente algún adorno, algún ornamento o derechamente, al no saber cómo interpretarlo, decidieron dibujar objetos de olores no identificados del mismo modo como lo vieron y sin ofrecer más explicación que el fenómeno del cual somos testigos en estas pinturas antiguas, amigos. De los creadores de En qué se equivocó el extra y mensajes ocultos en las películas, hoy día el especial que todos están esperando. Errores clásicos de película, los más errores, más garrafales errores en distintos filmes, el peor de cada película. Muy bien, bien. Es decir, lo viene a eliminar estos terroristas, pero él está listo y dispuesto para salir de frente. Atención, amigos míos, en la casa, donde está el amor, en una de las pasas que la más recordada espera de esta película dirigida por el consabro de la mentira verdadera. Atención, tremendo, es como olvidarla también película por la escena del barlo de Gemini Conner, pero hoy día estamos obviamente en la famosa escena de la batalla campal en el baño. Terrorista a espía internacional destruyendo todo. Balacera, combos, hombres fuertachones, máxima adrenalina, full testosterona, para esta tremenda escena de las primeras media horas de la mentira verdadera. Sin traño 1994, del cineasta que se convertiría en el hombre más taquillero de la historia del séptimo arte, junto a la película Avatar y Titanic. ¿Dónde acaba el error? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pongamos amor de Jovi, varias cosas. A ver, aquí varios saltaros, señor conductor. Estefani levantó el tiro maestro. A ver, sorry, Maca. ¿El urinario? ¿Ah? No. ¿Se rompió y después estaba bien? La, la... ¡Hueón en el palo! ¡Ah! 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 Está ese espacio entre medio que después sale... ¡Ahí! En el palo, capaz que ambas hayan descubierto algo distinto, pero en el palo, el palo. O sea... Es el urinario. Es el urinario. Ok, no puedo decir algo. Pero por supuesto, por supuesto. No, ya no. Por supuesto. Es una día que se pueda. Solo los caballeros le di la palabra a la loca, pero usted... Más que el urinario, son las llaves del urinario. Ya, eso. A ver, la llave del urinario, ¿dónde está? Eso. Que después de echar la corta, uno le corre la vuelta. O alguno es automático. En una parte está instalada y en otra parte está suelta sin que haya un golpe. Eso es precisamente lo que yo al menos... ¿Saben qué? Puedo decir que quizás tengan la razón todos ustedes. Más, el error es más garrafal aún. ¡Aún! ¡Aún! Entonces, lo vamos a ver una vez más. Atento con los similares. Y ustedes me saltan cuando vean sus errores que descubrieron para ver si son reales. Y primero grita aquí. Pero ya saben, la palabra clave y los tres están en lo cierto, en el urinario. Sí, por si eso dijimos. En uno de ellos está el error. No, Felipe, eso no es copiante. Entonces, quiero que cada uno salte cuando vea su error que descubrió. Que el señor está cagando con la puerta abierta, es un error. Cagando. No, está con la puerta abierta. ¿Esta palabra es un error? La cámara está adentro. Es un recurso visual, nada más. Atención. Ahí, obviamente, comienza la lucha. Una batalla cuerpo a cuerpo entre dos cortachones. Los balazos nos faltan. Las coreografías. Ahí está. Ahí está. En cámara lenta. Listo. Lo vi. Pero le llegó una bala ahí. No, ahí estaba cuando le dispararon. ¿Sabe qué? No volaron en la llave. No volaron. Ahí está. Estefi, ¿sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Usted cuando dijo, está ahí, ahí estaba el error. Pero no era lo otro. Lo que pasa es que hay más de algún binario roto. Entonces, podría darse esa condición. Pero usted cuando dijo, él o ahí, exactamente estaba el error. Felipe, yo lo estaba esperando. Que usted me diga dónde está su error. Y, Marquita, por favor, las separaciones. No lo creen. No lo creen. No lo creen. No lo creen. Fue un efecto visual. La vaca, ya vimos, no corría lo de ella. No. Y, Felipe, parece que no fue. ¿A dónde? Estefi pegó dos veces. En el palo, porque usted cuando dice, ahí, ahí era. Ahí era. Ahora me extraña que no se haya dado cuenta en el estricto rigor. ¿Saben qué? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué? Ah, no. ¿Nos estamos listos? Vamos a ver solo el momento, no todo el segmento, sino el momento mismo donde está el error. El director está mal. Que la bala pega en otro lugar y se rompe porque pegó, pero no pegó directamente donde se rompe. Pegó en el otro palo, Lesslie. Ah. No pegó. No, la bala no pegó. Un pinillazo, por favor. Recuerda el director. No, pero ¿dónde está? Atención. Es un urinario en particular, weón. Haga el uso de la lógica. Haga el uso de la lógica. ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi! Ya, Estefi la escucha. Disparó, pero no estaban ahí los hombres. ¡Oh, está nuevo! ¡Está tan cerca! Que no puede romper el metal. Ya, voy a romper el que no debiera la bala romper el metal. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. El secador de mano que saca a Schwarzenegger no estaba. ¡No pasó después! ¡Después lo saca! ¡Es urinario! ¡Es otro error! ¡No! ¡No, no es un error! ¿Por qué eso ocurre después? ¿Por qué juegan aquí? ¿Por qué no se rompen? ¿Qué dijimos nosotros, weón? ¿El error es cómo se rompe por la bala? Porque en leyenda no debería romperse de esa forma porque se rompe el metal. ¡No! ¡Ya, si ya no lo hagas! ¡Por esto! De cuando chucha, los urinarios explotan. ¡Weón, explota con fuego! ¡Ah, el agua, el agua! ¡Mira, mira! ¡Weón, ¿por qué tiene un explosivo? ¿Por qué? Para que se rompiese le puse un explosivo. ¡Weón, segúne! La orina es inflamable. ¡No, perdonen! ¡No, de hecho no es así! ¡No, lo veo así! ¡No, lo veo así! ¡De cuando huele un cuate! ¡Le explota! ¡Ni con todo el gas metano! ¡Con todo el gas metano que le pone no puede explotar! ¡Ahora que viene vamos a ganar! ¡Porque estoy yo cerca! ¡Ya! ¡Pero estamos de acuerdo! ¡Que lo ridículo! ¡Atención! ¿Yo tengo uno? ¡Dígame! ¿Yo tengo un punto? ¡No! ¡No! ¡Medio punto! ¡Vamos a partir! ¡Medio punto! ¡Atención con el siguiente, amigos míos! ¡Teníamos un clásico de clásicos! ¡Todo el mundo lo vio! Forrest Gump ¡Corre, Forrest, corre! ¿Dónde está el error? ¡Ay, no hay errores! ¡Hemos elegido una escena de la más emotiva! ¡Después de años viene a visitar a su amiga de toda la vida, Forrest! ¡Ella que ha pasado por de todo! ¡Qué bien! Finalmente, él con toda la inocencia que le corresponde y lo caracteriza, viene a ver su nueva casa. Él está feliz porque ella ha crecido, pero Forrest Gump descubre algo para lo cual no estaba preparado. ¡Es una mamá! Su amiga tiene una mamá, o sea, es mamá. Un hijo. Y finalmente ella le dice, ¿cómo se llama? Forrest, como yo. ¿Y quién le dice? Como su padre. Por primera vez, nuestro querido amigo, protagonista, precioso, pero lento, se da cuenta de que es su hijo. Pero, obviamente, las piernas se le vuelven de lana, tambalea. Y en pocos segundos, él va a tener que atinar, como nunca en su vida. Forrest Gump va a tener la nobleza de acercarse, cosa que hasta ahora jamás hubiese entendido al niño que ha heredado sus genes. Que de hecho, él emotivamente pregunta, ¿es como yo? ¿Es lento o es inteligente? Aquí es cuando, obviamente, uno se le rompió el corazón y se daba cuenta de que tenía heredero, Forrest Gump, un niño al lado de su padre con mente de niño. Película preciosa. Ahora, no los culpos que no hayan visto el horror, porque la verdad es que uno se deja embargar y llevar con esta escena. Y de que tiene que buscar errores. ¿Es tremendo el error? Es imperdonable. Es imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque, como pista, debiero decir que ella le está presentando su casa. Sí. Muy bien cuidada, una madre de esfuerzo, soltera, por lo demás. Sabe que él no se puede hacer cargo del hijo, siendo que después ocurre. Y con el niñito, ¿cierto? Entonces, es tan perfecta esta escena que no debiera haber cometido un error tan tonto. ¿Podemos verla de nuevo? Veámosla de nuevo. Preciosa escena. ¿Alguna pista? De una de las cintas más taquillera. Ya la vio. Con lo cual, Tom Hanks ganó el Oscar, director Robert Zemeckis, el mismo al Náufrago, el mismo de Back to the Future, Volver al Futuro. Imagínate lo potente que puede llegar a ser, y como decía en este filo perfecto, de este instante fílmico. Donde, a fuego lento, se cocinan una cantidad compleja de emociones. Él dice, oh, mi amiga, es mamá. Se llama Forrest, como yo, y ella dice como su padre. Por primera vez se da cuenta que durante todos estos años, ella, protegiéndonos de tener que cumplir con el rol de padre, porque ella, ni él mismo sabe si va a ser capaz, dado esta lentitud mental que este hombre benevolente tiene, acaba de descubrir que ese es su hijo. Pero, obviamente, se le mueve el piso, literalmente. Pero, finalmente, hace de tripas corazón, como se dice en este país. ¡Ya la vi! 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 ¡No te quedan. ¡Ya la vi! ¡A la 1, a la 1! ¡La plancha! ¡Muy bien! ¡Excelente, amigo mío! ¿Qué dijo la puesta? ¡Qué dijo la lámpara! ¿Qué dijo la lámpara? ¡Tratando de ganar, ganahora! ¡Un punto para ella! ¡Maca, te regalo el punto! Pero se le perdona porque la... A mí la tenés está apagada y después está prendida. ¿A dónde está apagada? El niño, ya, con la regla. La solución, señor director. Muy fácil, amigos míos, porque la plancha estaba acostadita y después paradita. O como dicen todos, paradita y después acostadita. No, paradita, acostadita y paradita de nuevo. Muy bien, como la vida misma, paradita, acostadita y paradita. Como el hombre. Muy bien, ahí está, al fondo la plancha, pero no se preocupen. Como que no se decidían. Se perdió en las instrucciones. Ahí está, paradita. Ahí está, paradita, que es como debe estar para que no... ¿Qué me digamos? Lógico. Y atención, amigos míos, tenemos... Abajo la plancha y a la derecha paradita, mis mecenas. Se han pasado. Para ti, ¿ah? Eres muy buen estén. Para ti. Maka, a definir. Excelente. Amigos míos, vamos a finalizar con una fase. Esta es fácil. Más fácil aún. Esta es fácil. De hecho, quiero dedicar este error... ¿A quién? No. A todos aquellos que participan en su casa, cada vez que lo hacemos. Muy bien. Bueno. Y dedicado al ritmo del programa, tenemos el Planeta de los Simios. Tomá. La primera película de la nueva versión. Me gusta. Excelente. Viva. Atención, ahí está César. El mismo que dice... ¡No! Compadre. Todos los simios, gorillas, chimpancés, orangutanes unidos. Y obviamente en el puente es gol de que hay San Francisco tratando de detenerlo. Y los monos con ritmo muy agresivo. Un ritmo agresivo. Pues bien, con toda la fuerza utilizan este bus de escudo y obviamente ocupando la neblina que es muy característica de este puente. Al lado derecho está la cárcel de Alcatraz. Comienzan a disparar. De poco de nada sirven las balas. Y atención, se viene lo bueno. Desde la niebla. ¡Oh! El ataque indulgente de este grupo de simios que se dejan caer como una tormenta sobre este grupo armado de humanos. Con una fuerza hasta 15 veces superior a la de una persona como mínimo. Estos simios rápidamente reducen la fuerza armada de estos desgraciados que intentaban detenerlo. Cuando ellos lo único que buscaban era un poco de dignidad e independencia. No ser tratados como vil embajota, sino también como nuestros primos cercanos. Quise concluir con un error. Terminó medio tirando para fácil para que todos ganemos. A ver. Si nadie tiene algo muy fuerte. Yo creo que las niñas algo vieron. Algo vieron. Tengo mis sospechas. Pero quiero escuchar primero a la Maca. No tanto. Primero a la Maca Sánchez. Que levantó la manito primero. Perdón. No tiene que ver con la cantidad de simios que van empujando el bus. No, ¿sabe por qué? Porque en el fondo igual ellos se desplazan y hay muchos que están atacando por abajo y por arriba. Entonces el número es muy difícil de determinar. A ver, los peros a lo mejor te confundieron. Exactamente. A ver, te escucho. El, no sé, el techo del bus que estaba baleado y después no se ve baleado. Uy, la mina buena. ¿Le puedo dar un beso? Ya, a ver acá. Beso, beso. Bueno, pero con lengua. Pero en la cara, pero con lengua. Ya. Oye, me tengo el simio. Se basó. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es brillante. Bien. Amigos míos, la solución. Yo director. Porque ese panel se basó. Juan y yo mañana, Juan quiero ser más inteligente, Juan me pongo. Atención. Ahí va. Estamos viendo solo el segmento, amigos míos. Mira, cacha al nivel de balas que tiene. Cualquier bala. Pero, weón, está cosido a bala el techo. Posteriormente tenemos dos tomas. Dos momentos donde volvemos a revisar el techo. Y dime tú, con cuea. Con cuea. Después que esto parecía un queso con hoyo. Ni una. Y tenemos otra toma donde queda aún más claro, amigos míos. Que el techo prácticamente está intacto. Y por si quedó alguna duda, el techo cosido a balazos. Y abajo, con cuea, tres balas. Amigos míos, mucha gracia. Ahí estaban. Errores garrafales de película. Amigos míos. Prepararse para todos ustedes. Que esta noche vuelve John Quiñones. ¿Vale? Sí. Sí. Es realmente el mejor programa en la última cuestión. Definitivamente. Y vamos a ver estos formatos que ya estamos estudiando para traer a Chile. ¿Por qué? Porque John Quiñones hace un programa que se llama ¿Qué harías tú? En el cual hace experimentos sociales. Pone una situación con actrices, con actores. Para ver cómo reacciona el entorno. La primera situación es así. Hay un bar en el cual el administrador, que es un actor del programa. Perfecto. Acosa sexualmente a una chica que llega en su primer día de trabajo a atender el bar. Ella también es una actriz. Una dependiente de ella. Exactamente. Entonces, el administrador del bar, que está tras la barra, acosa a esta chica. ¿Cómo reaccionan las personas que están sentadas en la barra? Ellos son los únicos actores. Ellos son los únicos actores. Ellos son los únicos actores. Y aquí la chica. Ahí está. La rubia es actriz. El moreno que está al lado es un actor. Él es un cliente común y silvestre. Ahí a él le toquetones. Y él comienza a toquetearla y a seducirla de alguna manera a la fuerza. Mira. Le pregunta, ¿viste su pechugo? Está increíble. Así que luego le empiezan a servir el trago Mira, el tipo comienza en esta situación, se sonríe incómodo Y luego incluso le dice, tienes que tomar Ella no quiere, pero él mira, él la obliga Y no solo la obliga a tomar, sino que le tira trago en el pecho, en sus pechos Ella se queja al frente Mira, el tipo le dice, se lo llevaría, lo atrangularía Ella está directamente molesto, francamente molesto Y luego le dice, apretan las pechugas, porque eso es lo que la gente quiere ver Y ahí este momento estalla, miren Ahora la está usando como puro material sexual ¿Qué bien? Voy a abrir la cuenta, ¿sabes qué? Yo me voy Mi forma de contestar es no estar aquí justamente, me provocan náuseas Ya, se la tiró Le tiro la plata y después mira lo que le dice a ella Ay, le da un consejo muy bien Muy bien Muy bien La misma situación, pasan unas horas, llegan otros clientes Y esto es lo que sucede en este particular par Son más jóvenes Son más jóvenes y están en una misita un poco más a un lado Sí, y van en como noche de parrón Sí Mira Ah, well, se la tiró de una Qué, qué Qué esperanzador ver cómo la protegen Mira lo que dice No puede trabajar Buena, buena Llámame mañana a mi oficina Yo te voy a dar trabajo Ah, no, se pasó Uno podría creer que el tipo se está pasando de triste Y que también la quiere seducir haciéndose bueno, ¿cachai? Claro Pero mira Ay, la amenaza real Hay una cámara ahí, hay una cámara ahí, hay una cámara ahí, compadre Y él cómo sabe Entra el gran John Quiñones, señoras y señores Mira Mira lo que dice este hombre Excelente Qué tiempo, perfecta respuesta Qué noticia Y así como estos hombres defendieron, hubo otras situaciones en esta situación de John Quiñones Ve lo siguiente Yo me esperaría más eso Si hay una niña linda mostrando las pechugas, ¿tú la haríamos primera? Sí, le dice el tipo Lo avala Eso pasa Eso me parece normal Sí Después me la llevo a la casa, trabajamos en los horarios, entre comillas Los tipos los celebran, los aplauden Muy en una conversación Entre hombres mal vivís Pero mira La señora Mira lo que hace esta pareja ¿Cómo se llama el dueño? Lo conoce Tony Nelson, ¿sabes qué? La señora lo trata de calmar Tráeme el número de Tony Nelson, el dueño Este es Tony Nelson Ok, thank you ¿Qué tal? Se paga el dueño Sabe y llama a este teléfono que le dieron ¿Y quién contesta? John Quiñones Excelente Vamos a hacer la denuncia Soy jefe, tengo 35 empleados Una cosa de respeto ¿Qué sigue? ¡Bueno! ¡Es una mujer, maravilloso! Es muy, muy, muy bueno De hecho, la siguiente situación es bien controversial A ver, la situación es la siguiente Están en un supermercado Una mamá con su hija Ambas actrices del programa Pero no están solas Están acompañadas por su nana Por su asesora del hogar en Estados Unidos Por la nani que es otra actriz Y aquí se dedican estas dos mujeres La madre y la hija A atacar, a violentar verbalmente a esta mujer A su empleada doméstica ¿Cómo reacciona el entorno del supermercado? ¿En qué áreas tú? El programa de gran John Quiñones Experimentos sociales Primero le dice Esa es la nana Que se abstiene del programa La jefa le dice ¿Traje esto en la lista? No Y la empieza a retar Miren, esa persona está en su mercado Mira con reacción Una vez más te voy a echar Y ella se queda tranquila Escuchando todo Claro, pero lo está insultando Ay, pero eres una imbécil Eres perfecta para equivocarte Mira Ay, qué grave Ella le dice a la cliente que la escuchó ¿Te acuerdas qué más me dijo? Porque no me acuerdo Es una empleada latina en Estados Unidos Ojo con eso Y la niña que está ahí la empieza a ayudar Mira Se mete ¿Qué es lo que te va a guatir si no te metes ahí? Oh, oh, oh Luego comienza a tratar de ayudar de alguna manera a la cría, a la empleada Pero esta persona es súper violenta Y de alguna manera al ser adulto Sí, mira como mira en menos También te genera una distancia Y te impide meterte Por eso el programa lo que hace es Dejar luego sola a la hija Y ahí se pone tremendamente complicado Mira lo que le dice esta mujer a la nana No es una buena persona Y como dale en el gusto Dale en el gusto, dile que sí Ah, perfecto La dejan solita para que la gente baña Vaya a bañarla Ya, perfecto Porque ella tiene muy fuerte carácter Ella era muy fuerte carácter Y los adultos finalmente no se metían Me gusta su consejo, ¿sabes? Mira, ¿necesitas el trabajo? Aguántatela Sí Aquí dejando a la niña sola Y miren cómo la trata la niña Mira Ah, la mendeja es un señor Ay, la señora al lado Falta respeto Ah, no Te estás molestando Y ahí la trata de Claudia No la corregir Mira, mira Qué buena actriz No me está molestando Ha sido muy considerada No es ningún problema Pero de alguna manera Yo siento que la gente no se mete De frontón de frontón en la situación Excepto esta mujer Está a punto al llanto Ella le dice No puedo hablar en este momento Me pongo muy nerviosa Te voy a dar mi teléfono ¿Sabes qué? Llámame Cuando tengas un momento de privacidad Llámame Que linda Ella se está involucrando mucho Ella ni siquiera sabe cómo puede ayudarla Y si le va a estar la voz Pero es que es mínimo Violita No ¿Qué iba a hacer? No tengo idea Se involucró mucho Yo no pensé que me llamara una voz Poder escucharla Que ella se desahogara Claro, la empatía perfecta No es tan invasiva Como para dejarla embarrada Y que la niña pierda el trabajo Pero sí decirle Llámame cuando quieras Me llama Yo creo que hay un cuidado especial Porque hay una niña También Si no existiera esta niñita Tal vez la gente sería un poquito más agresiva Con esta patrona tan cabrona y tan autoritaria Pareciera que la niña como que los calma Y eso de alguna manera también muestra el cuidado que tiene Creo yo Tiene la impresión, perdón Que el ambiente del supermercado también no era muy auspicioso Como para que la gente sintiera ese grado de intimidad Para involucrarse Quizás Pareciera que esto es como Hay mucha situación de paso en el supermercado Te cambias Es muy fácil evadir la situación Pero igual es bonita la actitud de todos Porque más allá de que el espacio probablemente no es muy propicio Para eso La gente igual se acercaba Igual trataba de parar el carro O sea, igual se preocupaba por esta asesora del hogar Y era empática Porque normalmente la gente como que se pone al nivel de la dueña de casa Y trata Mira, menos a esta pobre mujer Eso no lo ha visto muchas veces Por eso en general se busca la complicidad de tus padres ¿Qué harían ustedes si están en un restaurante Y en ese restaurante hay dos mujeres Una de ellas embarazada De 7 o 8 meses Celebrando que está embarazada Pero está celebrando con su amiga O sea, solamente Sino que está tomando alcohol Sin parar Este es el siguiente experimento Hay una mujer que está celebrando ese embarazo Y está tomando copete Pero una tras otra Una tras otra En un restaurante donde también hay niños presentes Otra le siente más De este nuevo experimento social Que el gran John Quiñones nos trae aquí Así somos Y que te solo puede ver hasta ahora En las pantallas de la red Mira ¿Cuál es la embarazada? La de rojo con rayitas Es la embarazada Perfecto Y está celebrando con su amiga Mira, mira Y dice Me está pido No, 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 no Es la verdad Es una madre Que comienza a llamar la atención De todo el reto Oye, proba que la moleste inmediata En todo Dos cortos más Dos cortitos Uno Y tomando tequila Broma ¿Pero qué puedes hacer contra esto? Cuatro Cinco Y nadie ha hecho Es que ya no está sola Uno deberá hacer algo Porque se está matando una guagua Exacto Esta pareja Pero tú no puedes hacer Comienza a comentar Y la embarazada Empieza a meter conversa Para que la gente gatille algo Porque nadie hacía nada Mira ¿Qué pediste? ¿Como camarones? No puedo comer camarones Buenísima Ahí empezaste Tampoco deberías poder tomar copete Le estás poniendo copete En la mamadera a tu hijo Tomás coser Vamos a ver qué dicen Cuando John Kiernes entre Mira La verdad es que yo dudo Porque se demoró Al menos cinco cortitos Sí Este grupo de mujeres Que está cargando Ahí está en una conversación Hagamos algo Y se movámonos Mira Ya está desbandada Una rata Ustedes sigan Ustedes sigan Tampoco deberían estar Haciendo ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en su casa Si está en un restaurante Y una embarazada Comienza a beber Sin parar ¿Qué haría usted en su bebé? ¿Por qué? ¿Por qué le dice? ¿Qué haría usted en su bebé? ¿Por qué? Y llaman a alguien del restaurante Yo también creo que es una situación plausible Sí Oye Para venderle el copete a esta nena Tomemos por degenerado Pero ella también La actriz No solo es embarazada Es una embarazada sexy Sí Es bonita Entonces busca provocar al cabro Que estaba ahí con la polola Para que se uniera con él O sea Hay un juego también Neosexual Exacto Muy bien Hay varias trampas No es solo una No es solo una Verdad Mira Ya me habla Lee Tienes que preocuparte Exacto Es una mujer muy joven Que ha pecado 17 años Pero tiene más conciencia Que esta madre Bebiendo, bebiendo, bebiendo Sin parar Señoras y señores Porque ustedes lo han pedido El gran cañón Ha vuelto a las pantallas Somos Notable Excelente papá Atención amigos míos Les voy a preguntar Algo muy sencillo No tiene ninguna Pillería de fondo Quiero que me contesten rápidamente ¿Quién descubrió América? Colón Colón 1492 Así nos han hecho creer Cristóbal Colón Vamos a probar hoy día Es un estafador Robó los conocimientos A otra persona De hecho Si no es más lejos Muchos años antes Décadas Siglos antes Ya había sido descubierto América por otras culturas Pero Colón Se lo robó A un marinero Que tuvo la suerte De conocer Y que finalmente Terminó confesándose A los reyes Que financiaron este viaje Él no pensaba Ir a la India Él sabía Que tenía Un nuevo continente Al frente Hoy día Las pruebas irrefutables Que Colón Robó Esos conocimientos Y que finalmente Se apropió De todo Lo que pudo Un pequeño adelanto En esos años La mermada tripulación De una carabela Casi desguazada Arriba casualmente A las costas De Portosanto Son hombres Enfermos Y maltrechos Un piloto Y cuatro o cinco Tripulantes Y uno tras otro Van muriendo Colón Compasivo Se hace cargo Del piloto Y lo aloja En su casa El navegante Muere Y Colón Hace suya Toda la información Suministrada Por el desdichado Prenauta Amigos míos Con la mano En el corazón Les digo Cristóbal Colón No descubrió América Por la sencilla Razón Que él Ya sabía De su existencia Sabía A cuánto tiempo En carabela Quedaba Qué dirección Debía tomar Y qué se iba A encontrar Allí Todas esas pruebas Irrefutables Al regreso A esta breve Pausa comercial La verdad Es que existen Una gran cantidad De antecedentes Y escritos Al respecto Y amigo mío Simplemente voy a apelar A la lógica De ustedes Vamos a ver pruebas Como las cartas A los mismos reyes Que dejan entrever Que ellos ya sabían A lo que iba a Colón Y fue por eso Que siendo que tantas veces Fue rechazado Por otros monarcas En este proyecto De que la tierra redonda Y por lo tanto Iba a llegar a la India Finalmente tuvo que confesarle Parte de su sequía Secreto Que ya sabía A los reyes Que si financiaron el viaje Como ya veremos Pero atención También debo agradecer A Juan José Benítez Quien tengo el agrado De conocer en persona Famoso escritor Expert ufólogo Que escribió las novelas Caballos de Troya Etcétera, etcétera En donde finalmente Él resumió todo En este capítulo De carácter documental Partamos diciendo Que si bien Para todo el mundo América fue descubierto Por el viejo continente En el año 1492 En realidad Ya a fines del año 900 Los vikingos Y estos por muchas veces Más que aceptados Ya sabían de la existencia De este nuevo continente Su descubridor Fue el Erikson O Erikel Rojo Y cerca del año 1300 También Un monarca De una tribu africana También como dejó Bien escrito Y establecido Llegó a América Y de ahí La mezcla de razas Que se encuentran En nuestro continente Vamos con los primeros Antes de que Colón Robara ese conocimiento A otro navegante 500 años antes Hacia el 990 Los vikingos Ya habían mantenido Un tráfico regular Entre Groenlandia Y las costas Del norte de América Aquel descubrimiento Según los expertos Se debió A la precipitada Fuga De Erikel Rojo Tras una sangrienta venganza Los islandeses Desterraron a Erikel Por tres años Y el rojo Se embarcó Rumbo al oeste Con su familia Y un puñado De seguidores Así fue Muy probablemente Como llegaron A Groenlandia Y de allí A las costas De Massachusetts Entre Boston Y Nueva York En 1311 Otro audaz pueblo El Mandinga Ubicado en las costas Del África Occidental Se aventuró Igualmente En el océano Y el rey Abubacari II Al frente De 2000 Piraguas Tocó tierras americanas La expedición Descubriría Recife En Brasil Pero nunca Regresaron Solo dos ejemplos Categóricamente Que muchos historiadores Se hacen responsables De categorizarlos Como absolutamente Verídicos Y hay pruebas Arqueológicas De aquello Hace el año 990 Los vikingos Ya mantenían Un tráfico regular Entre Groenlandia Y las costas De Norteamérica En el año 1311 Antes de 100 años Digamos De la llegada De Colón a América Supuestamente Un pueblo africano De hecho Como bien apuntaron Descubriría Recife En Brasil En Norte Brasil Y que no les extrañe Digamos Como es la distribución De raza En nuestro continente Mucho antes De la llegada Por supuesto De portugueses Españoles De un largo etcétera Verdad Atención amigos míos Hay un dato Que es más categórico Y con lo cual Los historiadores Se han hecho Los locos 1492 Es la fecha Donde Colón llega a América Y ahí tiene que pasar Más meses Para empezar A traer Algunos productos Propios de este continente Al viejo continente Europa ¿Cierto? Entonces ¿Cómo se explica Que mucho tiempo antes En los controles Saduaneros De a comienzos Del 1400 Se contabilizaban Especies Como por ejemplo El maíz Que solo se da en América El choclo Y que ya existía Y que decían El buque tanto Trajo este mes Tal cargamento De especies Que solo hay En regiones De nuestro continente Si es que No se había descubierto Décadas después América Atención Esto está más que probado Y es una de las principales Sospechas Que los historiadores Se han hecho los tontos Atención Pero más intrigante aún Es la existencia De maíz En tierras del sur De España Antes de 1492 Todo el mundo sabe Que esta planta Es oriunda de América ¿Cómo explicar entonces Lo escrito por Alonso De Palencia Con motivo de los ataques De Enrique IV A la ciudad de Granada En 1456? Según Palencia El rey preparó La conquista De la ciudad morisca Quemándoles en verano Las mieses Y en otoño Las cosechas De mijo Y maíz ¿Y cómo explicar Los aranceles De descarga Registrados En los puertos De Barbate Dejer Conil Y Chiclana Al sur de España En los que años Antes del descubrimiento Se hace expresa mención De la manegueta La guindilla Que se cultivaba En Chiapas En la actual Guayana francesa Y en Jamaica Unos comprometedores Aranceles De descarga En los que también Se pasa lista A otras mercancías Típicamente americanas Aranceles Insisto Redactados Antes de 1492 ¿Quién transportaba Esa mercadería? ¿Quién transportaba Algunos navegantes Que hace tiempo Y en secreto Para obviamente No estar regalando Esta fértil nueva tierra Así es Que habían descubierto Ya desde fines Del 900 Los vikingos Era simplemente Que ya Se contabilizaban Y tenían su nombre Correspondiente Aquí viene un increíble Tomados El nombre De estas especies Partiendo por el maíz A partir Del nombre Que originalmente Le dieron los aborígenes En nuestro continente Conocido posteriormente Como América Ellos dijeron Uy nos vamos a llevar Esturopa ¿Cómo se llama? Choclo Estoy inventando Ok Y después ¿Cómo se llama esto? Choclo Y está Antes de 1492 El ingreso De estas especies Entre muchas otras ¿De dónde las sacaron? Hay gente que ya sabía de esto Y estos comerciantes Navegantes Utilizaban la misma ruta Que Colón Utilizó la primera vez En el primero de sus viajes O tenían otra ruta En el fondo La ruta que copió Colón ¿Es la ruta de estos comerciantes? Exactamente La ruta que copió Colón Se la sacó A un grupo De estos navegantes Que se contagiaron De sífilis Porque se quedaron a vivir Hasta dos años En tierras americanas Cuando hicieron regresar En su lecho de muerte Fue cuando Colón Le arregló Todo este secreto Cuando él Exactamente Y después lo presentó Como una gran novedad A los reyes ¿Cómo pasó ese momento? La historia dice Que pudo haber sido Más o menos así En esos años La mermada tripulación De una carabela Casi desguazada Arriba casualmente A las costas De Porto Santo Son hombres enfermos Y maltrechos Un piloto Y cuatro o cinco tripulantes Y uno tras otro Van muriendo Colón Con pasivo Se hace cargo Del piloto Y lo aloja En su casa Navegando Desde las costas africanas Probablemente En la región Del Golfo de Guinea La carabela Que transporta Madera y alimentos Se ve sorprendida Por una furiosa tormenta Finalmente La tripulación Escapa del temporal Y descubre con asombro Que se encuentra En mitad de unas islas Completamente desconocidas Ellos No lo saben Pero los vientos Los han empujado Hasta el Caribe Y durante uno O dos años 1476 Y 1477 Estos hombres blancos Navegan de isla En isla Descubren oro Y el piloto Va tomando notas De cuanto ve Hasta que un día Aquel paraíso Se convierte En un infierno La tripulación Carente de defensas Contrae una dolencia Tan peligrosa Como desconocida La temible sífilis Al ver como Sus compañeros Van muriendo Inexorablemente El piloto anónimo Decide regresar El navegante Muere Y Colón Hace suya Toda la información Suministrada Por el desdichado Prenauta Amigos míos Después como se bromeaba Cuando comenzó A expandirse Europa Hasta el nuevo continente Se hablaba De la civilización Que era digamos Una enfermedad propia De este continente Pero que sin embargo Fue transportado Por estos marineros Que no tenían El sistema inmunológico Para tales efectos Colón Compasivo No puedo dudar de eso Si hasta ese momento No sabía que secreto Portaba el prenauta Como dice este documental De Benítez Aloja al piloto De la carabela En su casa El navegante Muere Y Colón Hace suya Toda la información Proporcionada Por el desdichado Prenauta ¿Quién sería este hombre? Algunos lo han identificado Como el siguiente hombre Ahí está su estatua Sería el señor Alonso Sánchez De Huelva Marinero comerciante Se dice que habría nacido Precisamente en Huelva A mediados del siglo XV Habría llegado a América Antes de que lo hiciera Cristóbal Colón Está más que claro Y motivo por el cual Es también conocido Como el prenauta Así es como se le llama Los historiadores Este misterioso personaje ¿Y esta estatua Es en favor de que Él fue el primero? ¿Fue antes de Colón? ¿O por alguna otra razón? No, simplemente por excelso El navegante que era nada más Muy prolífico Porque era digamos Una verdadera figura Dentro de su pueblo natal O sea, existió esta persona Claramente O sea, lo que me parece Salfate Entonces Que en el fondo Fueron No fueron los primeros Que descubrieron América Sino que fueron los primeros Que invadieron América De alguna manera Porque los otros fueron Lo conocieron Pero no lo invadieron No se apropiaron Exacto No lo tomaron como suyo Para decir No fueron a ser Porque está bien así No era suyo Claro, porque rescataban oro ¿Cierto? Pero en escasas cantidades Porque se necesita Digamos Toda una gran maquinaria Para aquello Sin embargo Sabían que era rico en especies Incluso Estuvieron relaciones Con sus mujeres De alguna manera Encontraron una especie De paraíso virgen Para como el continente europeo Era en aquel entonces Sin embargo Fíjense que Lo que hoy día Queremos demostrar Es que con todos estos antecedentes Que Colón No descubrió América Pero escúchenme No solo estamos hablando Por el hecho de que Le robó la información A alguien Sino que No descubrió nada Si tú ya sabes Que está ahí Claro Porque él Que pesca vendió Que la tirada redonda Y que navegando En esa dirección Iba a llegar a la India A India Capaz que Finalmente Ni siquiera sabía Que la tirada redonda Pensó que quizás Era hasta todavía Más plana Pero que llegaba Más allá Y aquí viene el punto clave Amigos míos Él No le cuenta A nadie lo que sabe Inventa esta chiva De que la tirada redonda Y que obviamente Puede llegar a la India Y comienza a venderse A las distintas monarcas Pero todos Nadie le compra Demasiado fantástico Lo que expone Por ejemplo Fue cuando tuvo que Se ir de Portugal Y solo cuando Empezaron a cachar De que alguien Podría saber su secreto Para conseguir plata Tuvo que contar Parte del mismo Pero así De mal Le fue al principio En Portugal Atención Sus primeros movimientos Prudentemente Lo llevaron Hasta la región De Guinea Pudo ser En 1482 O 1483 Colón Siempre minucioso Trata de verificar Las informaciones Del prenauta Intenta comprobar In situ La dirección De los alisios Y de las corrientes Dominantes El piloto anónimo Estaba en lo cierto Vientos Y corrientes marinos Empujan A los navíos Hacia poniente Y sin demora Cristóbal Colón Ofrece su sueño Al rey portugués Corría el año De 1484 De haber aceptado Su propuesta El futuro almirante De la mar oceana Habría partido Desde Cabo Verde En el mencionado Golfo de Guinea Pero Juan II Lo despacha Con cajas destempladas Colón desaparece Y se traga la rabia Lo que Colón No supo en esos momentos Es que el rey A sus espaldas Resolvió mandar En secreto Una carabela Pero la carabela Enviada con brevedad A las islas De Cabo Verde No halló Lo que dijera Colón Y el proyecto Colombino Como el de Toscanelli Fue olvidado Por Juan II Colón supo De la turbia Maniobra Del rey portugués Colón entonces Tomó la decisión De abandonar Portugal Vale decir Se lo cuentan Los monarcas portugueses Los portugueses No le compran mucho O le compran Y no lo pescan Y no lo pescan Para quedarse ellos Con el crédito Pero La divina providencia Lo decidió así Que Se desviaron Y no llegaron Finalmente O dijeron Si es que Estaban navegando Ya demasiado tiempo La pesca Que les había vendido Ellos Dijeron Es mentira Exacto Devolvámonos No pasa nada Entonces Aquí es cuando Colón decidió Lo siguiente ¿Saben qué? Voy a tener que contar Parte del secreto Para que alguien Me financie Me financie Y amigos míos Aunque esto no lo crean Los reyes católicos De España Fíjense que Sabían de esto Y hay por lo menos Tres deslices Tres pruebas En sus cartas En los sueldos Que ellos no decían Ojalá que te haya bien Colón Ya sabían Lo que iba a ocurrir Yo jamás había reparado en esto Hasta que había Esto documental Como los reyes católicos Porque Colón Se los contó Y por eso recibió La plata Y el financiamiento Ya sabían Que iba a encontrar Lo que después Se llamaría América Atención Un pequeño adelanto Al designar A Diego Rodríguez Prieto Como el hombre Que debía facilitar Las carabelas La ordenanza real Fija su sueldo En cuatro meses ¿Cómo sabían Los reyes católicos La duración del viaje? Resulta muy sospechoso Que solo se equivocaran En dos semanas Atención Atención amigos míos Se fue tan solo un adelanto Nosotros hoy día No hemos dedicado A través de este documental De Juan José Benítez Que Cristóbal Colón No descubrió América Llegó El nombre oficial De los reyes católicos De España Pero Chéctor Rigol Ya sabía Con lo que se iba a encontrar ¿Por qué? Porque los tomó Los secretos De el llamado Prenauta Atención ¿Qué se encuentra? Y está en las bitácoras ¿Hombres blancos? Por la mezcla de razas De los que ya vinieron primero Tenemos prueba Que los reyes católicos Le pasaron dinero Porque ya sabían Lo que iba a encontrar Y está escrito De puño y letra De los monarcas españoles Todas esas pruebas Al regreso a esta breve Pausa comercial Además Juan Andrés Alfa Nos hace un adelanto Despediente de ese maestro Amigos míos Hoy día tenemos Un super ranking especial De las mejores armas De superhéroes Por ejemplo La lanza de la araña De Spider-Man También está el escudo Del Capitán América El anillo De Hulk Jordan O'Ninternia Verde Las cadenas Del Ghost Rider Las garras Retractless De Wolverine Entre muchas otras Como el martillo De Thor En escena exclusiva Tenemos John Dice Atención Con una de las películas De terror Más mix Increíblemente Misteriosa Acuática Y sanguinaria Que se han hecho Dentro del cine Independiente Fulgor en el ojito Hoy día Amigos míos Y no solo eso Una de las más bellas Películas De Capo Limación De unos hijos Que han nacido De la mezcla De una bella mujer De un hombre lobo Como logran lidiar Entre que son licántropos O seres humanos Todo esto Después de comerciales Obviamente Posterioras Y somos Grandes Vamos a ver Regresamos Que rutas Tomar Colón Pero hay otros datos Impresionantes Que incluso parecen indicar Que los reyes Católicos españoles Que financiaron el viaje Lo hicieron Porque finalmente Colón tuvo que decir Su gran secreto a ellos Y ellos sabían Incluso cuánto Se iban a demorar Si sabían en llegar Si sabían que se demoraban Cuatro meses ¿Por qué no es casual Entonces Que el sueldo Para todo Estaba pactado En cuatro meses Si no sabían Si se había enamorado Un año Seis meses Esa es una de las pruebas Y hay más Los reyes españoles Y por supuesto Colón Ya sabían Donde estaba América Concluida la conquista De Granada Por los reyes Católicos Los monarcas Firman las llamadas Capitulaciones De Santa Fe Un documento Insólito Una aprobación Del proyecto Colombino Con un encabezamiento Muy elocuente Las cosas Suplicadas Que Vuesas Altezas Dane Otorgan A Don Cristóbal De Colón En alguna satisfacción De lo que Ha descubierto En las mares Oceanas De lo que Ha descubierto Estábamos en abril De 1492 Colón Tuvo que confesar Parte de lo transmitido Por el destichado Piloto anónimo Pero obviamente Silenció la fuente Y mantuvo como suyo Lo que era de otro Los reyes católicos Al entrar en detalles Cometen tres indiscreciones Que confirman Cuanto sostengo Conceden a Colón Los títulos De virrey Y almirante Y le otorgan Un décimo De cuanto se consiga En esas tierras incógnitas En buena ley Todo esto Debería de haber Llegado después Evidentemente Los reyes católicos Tenían una información Privilegiada El tercer desliz Es mucho más elocuente Al designar A Diego Rodríguez Prieto Como el hombre Que debía facilitar Las carabelas La ordenanza real Fija su sueldo En cuatro meses ¿Cómo sabían Los reyes católicos La duración del viaje? Resulta muy sospechoso Que solo se equivocaran En dos semanas A ver Vamos por partes Primero lo leo El designar A Diego Rodríguez Prieto Como el hombre Que debía facilitar Las carabelas Los reyes fijan Un sueldo Para él En cuatro meses ¿Cómo sabían Los reyes católicos La duración del viaje Solo dos semanas? Y porque tuvieron Un desvío No llegaron Al principio Donde querían De hecho Estaban A diez días Del punto Donde él quería llegar Digamos Por las riquezas De oro Atención Eso no es todo Él le dice Cuando llegues allá Yo te declaro virrey Pero como se va a la India Si tienen monarcas No te puedes declarar virrey De una ciudad De una nación establecida Alvinante y virrey Exacto Y además Te voy a dar el 10% De lo que encuentres Que iba a encontrar Se supone que Van a hacer contacto Con un país establecido Más antiguo Que la propia España Sin embargo Él dice Todo lo que encuentres Que iba a encontrar Si van a una ciudad predeterminada Ya sabían Que había descubierto algo Y que era todo nuevo Está claro Que tuvo que confesarle Parte del secreto Para que le soltara Al lucas Y finalmente Fue un intercambio De información privilegiada Ahora ¿Por qué De alguna forma Se financia una verdadera locura? Una verdadera locura Porque era una locura Cuando nosotros Lo rechazaron No uno Más de uno ¿Qué habría ganado Colón Si no les hubiera contado esto? Digo yo Que probablemente Como los portugueses Casi hicieron Que otros En una de esas dicen A ver Veamos si es verdad No le pagamos a este tipo Y nosotros Que ya tenemos los barcos Vamos a ver Y nos quedamos Pero si Colón Le habrían financiado Sin haberles contado el secreto ¿Qué habría ganado él? Todo el oro para él En el fondo No solo el 10% No solo el financia No, lo mismo Ah, por eso No fue gran cosa Que no se lo había contado Claro Que claro Pero de alguna manera Tuvo que hacerlo Pero cortó su mentira Porque él tenía otra teoría Los bancos te prestan plata A cambio de algo Exacto ¿Por qué los reyes católicos Leían a gastar plata A Colón a cambio de nada? A Colón le vendió el proyecto Claro Era un riesgo Si no leían a nada Ahora que viene lo más loco Que si uno lo piensa bien Y esto es una derivada Que estamos haciendo acá Si él sabía que estaba América Después le pondrían así Por supuesto Y sabía que no iba a llegar a la India Capaz que en realidad Nunca pensó él Que la tira redonda Más allá que así sea Claro Capaz que él pensaba Digamos que en algún Más allá se iba a terminar Pero eso nunca lo sabremos Entre las cosas extraordinarias Que encontraron Esto está en las bitácoras Los hombres de Colón Decían Bueno hay un cañón Bueno hay un aso Un barco Y el otro se reía nomás Pero entre las cosas Más sorprendentes En medio de los indígenas No Hombres blancos No Claro Si hubo una mezcla anterior Por favor señor director Al desembarcar en una ensenada Que Colón denominó De la concepción En la actual Haití Varios de los exploradores Aciertan a establecer contacto Con un nutrido grupo de indios Y entre ellos Varios hombres blancos Hombres y mujeres jóvenes Tan blancos Dicen Como los de España Hombres y mujeres blancos Entre los naturales caribeños Los conquistadores Quedaron asombrados Si Pero no Colón El sabía por el piloto anónimo Que la tripulación De aquella carabela Había permanecido Uno o dos años Con los indios De la región Y sabía igualmente Que los predescubridores Se mezclaron con las indias Esta sencillamente Era la explicación De la insólita presencia De hombres y mujeres blancos Tan blanco Como los hombres de España Anotaría uno de los navegantes Colón sabía Que los predescubridores De América Se mezclaron con las indias De hecho Se contagiaron de sífilis Y en el mal lejos Esta es la explicación De la presencia De hombres y mujeres blancos Atención amigos míos En muchos de estos temas Que llevamos En este gran programa Llamado Si Somos En algún momento Tenemos que ser cautos De decir Bueno Ahí están ciertos antecedentes Que recopiló Tal o cual persona Pero usted decide Pero dado La abrumadora cantidad De pruebas Yo me cuadro Pero ciega Y absolutamente De que Colón Sabía con lo que se iba a encontrar En este caso Yo no digo Usted decide Sino que claramente Colón No descubrió nada Sabía A donde iba a llegar Bueno Pero usted decía Lo dijo Yo se contigo Voy a encontrar En el expediente Eso Igual tiene que Que me haga adelante Amigos míos Hoy día Un super especial Con las mejores Y más características Y emblemáticas Armas De los superhéroes Por muchos superpoderes Que varios de ellos tengan Se hacen de armas Como el lanzatelaraña Como el anillo Linterna verde Como el escudo Capitán América Las cadenas infernales De Ghost Rider Las retráctiles Garra de Wolverine El martillo de Thor Pero eso no es todo Tenemos películas de terror Gore independiente Sin tapujo Visceral humor Triperío a destaco Con Juanito muere al final Así se llama la película En ojito Por si fuera poco Amigos míos En nuestra sección De capo animación Una de las más bellas Y preciosas películas De capo animación Cuando un hombre lobo Se enamora De una mujer humana Tienen hijos Y ellos tienen que decir Si son licántropos O humanos Pero maestro Todo esto ¿Cuándo? Ahora Seguimos un expediente Según Juan Andrés Zapate Gracias por todo Juan Andrés Macarena Stephanie Pau Y Felipe Vidal Colombia Que estén muy bien Chao, chao Gracias por acompañarnos Chao muchachos Abajo Cristóbal Colón Puro obstajo Hasta ahora